Es difícil estirar pa'lante Cuando se anda para atrás Qué difícil salir del barro Sin algo con que traccionar Y tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú te olvidaste de mí Me he quedado solito con esa aspereza Muros a mi alrededor De vez en cuando algún abrazo de eso de colchón Una cuenta bajo cero De lo de ayer nada recuerdo A veces se me escapa el día Sin terciar ni media sonrisa De pronto me veo rodando Como un pájaro salgo volando Y tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú te olvidaste de mí Me he quedado solito con esa aspereza Como un náufrago en el mar No sé a dónde iré a parar En esta balsa de palos Con el mechero en la mano Y tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú te olvidaste de mí Me he quedado solito con esta aspereza Lo ando despistado y me la suda el porvenir De sobrio a borracho Me paso solo de un tris Ciérrame la puerta y yo quedo en el callejón De los perros que en la mierda encuentran su ilusión Y tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú te olvidaste de mí Me he quedado solito con esta aspereza Tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú te olvidaste de mí Me he quedado solito con esta aspereza Y tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú no sales de aquí Me he quedado solito con esta aspereza Y tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú te olvidaste de mí Me he quedado solito con esta aspereza Y tú no sales de aquí De mi cabeza Y tú te olvidaste de mí Me he quedado solito con esta aspereza Y tú no sales de aquí 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 Y tú no sales de aquí